¡Suscríbete al canal! Voy a remarcarlo, además, que en vez de tener, no sabía que iba a estar aquí en la mesa con mi compañero Azdeja Milán, que es, bueno, yo ya lo conozco de haber trabajado con él en otras ocasiones, es profesor de la Universidad Mohamed Pinto de Soubisi Rabat, también profesor aquí en España, es un honor además tener, ha hecho un esfuerzo importante además, quiero decir, para estar hoy aquí, habiendo pospuesto asuntos personales además muy relevantes y como vamos así mal de tiempo, bueno, yo les cito un poco en cuanto a que su calidad científica, puedo entender además, es experto en tema de derecho internacional, aparte, muy vinculado también con la redacción de la Constitución marroquí en un equipo de investigación y referente importante tanto en Marruecos como en la Universidad de Pablo Lavide, donde también da clases en cuanto a derecho internacional, los derechos sociales y podría estar toda la media hora que nos han dicho más o menos que nos teníamos hablando de su excelente calidad científica y también personal, además les puedo decir que de los primeros días que conocía a Javier siempre recordaré que estábamos en una cafetería en Tánges y estaba con los alumnos con los que dirige trabajos allí en la cafetería hablando de temas sociales, bueno, le doy paso a continuación agradeciéndole de nuevo que haya estado aquí y estoy segura además que les va a parecer muy interesante su intervención. Muchísimas gracias querida Carmen, muy buenos días a todos, antes de nada quisiera agradecer al comité organizador haberme invitado para decir tres o cuatro cosas respecto a los derechos sociales, para decir unas cuantas cosas sobre los derechos sociales que nos interesan a todos, en especial a la profesora Carmen Salcedo, a la profesora Jimena, como que tengo una amistad personal, llevamos muchos años colaborando en el tema de los derechos sociales, yo soy discípulo del profesor Eterol Becerra, que es catedrático de la Universidad de Pablo de Olavides de Sevilla, y vamos muchos años trabajando sobre los derechos sociales desde una perspectiva constitucionalista, desde el derecho constitucional, yo creo que es de sumo interés también intentar buscar fuentes por el derecho internacional debido a lo que se llama internacionalización del derecho constitucional y a la constitucionalización del derecho internacional. Yo voy a intentar ser breve, yo sé que es un honor estar con ustedes, pero también es una responsabilidad, también es una responsabilidad que les pido paciencia y comprensión, intentaré leer los apuntes que tengo para no perder ningún aspecto que a mí me parece relevante, que espero que a ustedes también les parezca así. Los ejes que intentaré tratar de manera breve es hacer un breve repaso del contenido del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, y hacer un pequeño comentario, yo creo que se ha hecho la ponencia anterior, del contenido de las observaciones elegidas por el Comité de Derechos Sociales de las Naciones Unidas, después o con posterioridad a la presentación de España de su último informe. También diré tres o cuatro cosas sobre el protocolo facultativo, que es un mecanismo fortesal magnífico que permite esa conexión entre el derecho nacional y el derecho internacional, y al final aterrizaré y tocaré temas del derecho constitucional que nos interesan, e invocaré sobre todo los problemas de índole constitucional que dificultan la realización de los derechos sociales reconocidos a nivel internacional y que dificulta su realización a nivel nacional, sobre todo la última reforma de la Constitución del artículo 135 de la Constitución, la aprobación de la Ley Orgánica 2-2012, que supone un freno, un problema serio a la realización de los derechos sociales. El próximo lanzaré un interrogante que llevo dando mucha vuelta, una especie de dilema, una contradicción con la que he topado, pero no la encuentro solución, por tanto, en vez de que me hagan preguntas, la haré al final a ver si vamos a dar una respuesta. Bien, como sabemos, en el entramado internacional han sido articulados distintos instrumentos políticos de reconocimiento y de caractía de los derechos humanos, sin que quepa poner en duda la labor que está en ese sentido por la Organización de las Naciones Unidas. En este contexto, es preciso recordar la relevancia de uno de los textos básicos, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. en su seno vienen recogidos en el mismo plano, tanto los derechos de libertad como los derechos de prestación, los derechos de civiles y políticos, como los derechos sociales, económicos y culturales. Y además hacía hincapié sobre, o bien parte, mejor dicho, sobre el principio de universalidad e indivisibilidad de todos los derechos humanos, que ha sido una idea defendida por las Naciones Unidas y ha sido reiterada y posteriormente formando parte de su doctrina oficial. Y en ese sentido, citamos, por ejemplo, la programación de Teherán, podemos citar la resolución de la Asamblea General 32-130, sobre distintos criterios y medios posibles dentro del sistema de Naciones Unidas para mejorar el goce efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales. También los principios del empujo sobre la aplicación del pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Y por último, la declaración del programa de acción del bien. Sin embargo, esta alegría inicial, esta pretensión inicial de la Asamblea General, que consiste en elaborar un único texto de contenido político para garantizar el ejercicio de todos los derechos, tuvo que ceder ante la autoridad administrativa de recogerlos en textos separados. Y así, en el año 66, tuvieron que aprobarse los famosos pactos de Nueva York. Por un lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y por otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos, Sociales y Culturales. Es verdad que hay que reconocerlo que en la actualidad el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales es el único documento de carácter universal que recoge de manera detallada, de manera global, de manera sistemática, esos derechos imponiendo su cumplimiento y su respeto a los países firmantes de este pacto. También sabemos que este pacto consta de 31 artículos y resalta muchos derechos que seguramente han sido mencionados, cuyo contenido ha sido expuesto con bastante detalle en la ponencia anterior. Luego solamente los menciono, el derecho a un nivel de vida adecuado, que es el frontisicio de este pacto, el derecho estrella, de que se pueden derivar muchos derechos a través de la interpretación, el derecho al trabajo, el derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, el derecho a desindicación y de huelga, el derecho a la seguridad social, voy saltando los contenidos porque supongo que son más o menos conocidos, el derecho a la protección de la familia al matrimonio, a la maternidad, a la infancia y a la adolescencia, el derecho a la protección de la salud y el derecho a la educación y el derecho de índole cultural, como puede ser el derecho a la participación de la vida cultural o agotar los beneficios del progreso científico y la libertad para la investigación científica y para la actividad de carrera global. Ahora convendría hacer una pequeña distinción entre dos categorías de derechos dentro del mismo pacto. La primera categoría son derechos directamente aplicables, encontramos por ejemplo la libertad de desindicación o bien la no discriminación como principio básico, el derecho a fundar sindicatos, el derecho a afiliarse a sindicatos que uno quiera, el derecho a la huelga, el derecho a la enseñanza primaria obligatoria y el derecho a reconocer a los padres para elegir el centro de formación, el centro escolar que esté de conformidad o de acuerdo con su cosmovisión, bien con sus creencias y convicciones filosóficas y religiosas. Y la segunda categoría, la segunda categoría de la que trata el artículo 2 cuando dispone que los Estados partes en ese pacto se comprometen a adoptar medidas, en primer lugar adoptar medidas sin concretar cuáles son las medidas y almacenar hasta el máximo de los recursos disponibles para lograr además de modo progresivo, inmediato, la realización de estos derechos y también habla de otros conceptos que son el uso de los medios apropiados. El comité señala en la observación 3 del año 90, en el que va a dar la pluralidad de las obligaciones de los Estados partes, señala que ese concepto de realización progresiva permite salvaguardar la flexibilidad necesaria teniendo en cuenta las dificultades con las que puede topar cada Estado en la realización de cada derecho. Y a día a día esta cláusula impone a los Estados la obligación de obrar tan rápida como eficazmente para alcanzar este objetivo, lo que tiene que significar que los Estados deben respetar, deben proteger y deben realizar esos derechos fundamentales, esos derechos humanos. En cuanto a las dos primeras categorías no supone ningún problema respetar y proteger porque supone, en primera supone la abstención del Estado, la no obstaculización de la realización de los derechos, la segunda supone que el Estado tiene que intervir en caso de que terceras personas menos caben o bien intervieran o se interpongan en el disfrute de esos derechos. Y la última que es la realización de los derechos, la realización tiene que ser, como decía el artículo 2, de manera progresiva y haciendo uso de los medios adecuados. En todo caso, el Comité señala en la misma observación 3 que pesa sobre el Estado la obligación fundamental mínima de asegurar la satisfacción de lo esencial del derecho, aquí nos remita también a una conversación muy conocida en el derecho a la jurisdicción, que es el contenido esencial. Todos los derechos tienen un contenido mínimo, un contenido esencial que no puede ser desconocido por los Estados firmantes de ese pacto. Y además, en cuanto al uso máximo de los recursos disponibles, el Comité señala que no sería aceptable o tolerable un retraso injustificado tras la entrada en vigor del pacto y además la falta de recursos no exime al Estado del cumplimiento de sus obligaciones porque siempre puede recurrir a la cooperación internacional que viene a reforzar en otros artículos del mismo pacto. Para apreciar a la hora de una comunicación individual y el pacto, por ejemplo, en España el protocolo facultativo ha entrado en vigor, para apreciar a la hora de una comunicación individual si la obligación de tomar medidas por todos los medios adecuados ha sido respetada, el Comité podrá examinar no sólo los avances realizados por el Estado español, sino incluso también puede analizar o examinar los métodos utilizados para conseguirlo. Por lo tanto, esos métodos tienen que estar siempre razonables y la ausencia de razonabilidad de la toma de las medidas en el uso de todos los medios puede suponer un incumplimiento por parte del Estado español. A notar también en ese respecto que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recuerda la obligación inmediata de tomar medidas y de actuar de manera rápida y eficazmente lo que implica a su juicio una fuerte presunción a favor de la interdicción de toda medida deliberadamente regresiva. Su sentido es de poner en riesgo a la aplicación o bien disfruten de un derecho concreto. Sabemos también que el Pacto Internacional establece un mecanismo de seguimiento y de control del grado de cumplimiento de los derechos sociales por parte de los Estados, que son los famosos informes. Sabemos también que frente a los instrumentos reforzados de protección y de garantía de los derechos reconocidos en el primer pacto, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la letra del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales les otorga un estatus jurídico minorado, un estatus jurídico menos reforzado. Por ejemplo, mientras que los derechos civiles y políticos se configuraron como derechos de la aplicación inmediata, acabamos de ver que los derechos sociales y culturales no lo son, lo son de modo progresivo. Además, y además contraponiendo también el primer pacto con el segundo, en el primero, en relativo a los derechos civiles y políticos, se estableció, se creyó el mecanismo profesional de la posibilidad de presentar comunicaciones individuales que el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales no lo ha previsto, conformándose con la posibilidad de presentar informes al Consejo Económico y Social en primera instancia. Y por último, es preciso mencionar también que al mismo tiempo que se aprobó ese pacto, ese pacto, por último, mejor dicho, por último, para equiparar los dos pactos en cuanto a la justiciabilidad y la eficacia de los derechos, hubo que escargar hasta el año 2008 para la entrada en vigor del protocolo facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En lo que se refiere al sistema de informes, sabemos que fue empleado, entregado por primera vez por la Organización Internacional de Trabajo y hoy por hoy es un mecanismo bastante utilizado, bastante ampliamente utilizado en el contexto internacional de protección de los derechos humanos. El mecanismo inicial de supervisión que configuró el Pacto Internacional de Derechos Económicos, descartada inicialmente es la posibilidad de presentar comunicaciones individuales, se basó inicialmente en la presentación en el sistema de informes, en el sistema de informes que los Estados parte debían trasladar al Secretario General de las Naciones Unidas, que a su vez quería permitirlo al Consejo Económico y Social para que los examine. Pero no tardó en ponerse de manifiesto que el Consejo Económico y Social no era el órgano adecuado para tratar esa cuestión, que no era capaz de asumirlo, y se encomendó, se creó un grupo de trabajo inicial en el año 1978 con el objeto de asistirlo a la realización de esa tarea. También esa experiencia resultó ser un fracaso porque el equipo de trabajo era representante político del Estado, por lo tanto las emergencias ideológicas no facilitaron la tarea. Y hubo que estar hasta el año 1985 para que se crease el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales con entidad propia y configurado como órgano independiente. Ese comité se ha convertido en un órgano que asume el papel principal en el control del cumplimiento de las disposiciones del pacto. Función, como decía, que se basa principalmente en los informes de los que derivan la propuesta de sugerencias y de recomendaciones generales, así como la elaboración de observaciones generales que juntos constituyen el grueso de la doctrina o de la jurisprudencia de este Comité de Derechos Económicos y Sociales. Algunos elementos claves sobre el sistema de informe podemos citar, por ejemplo, que se concibe como un diálogo constructivo entre el Estado y el Comité para animarlo, para dictarlo a que cumpla con sus obligaciones. Y al objeto de que esta finalidad pueda ser cumplida de la mejor manera posible, el Comité de Derechos Económicos y Sociales se ha encargado de fijar unas directrices, unas pautas o guías para que los Estados puedan realizar los contenidos en el pacto y progresen en la rehabilitación de los derechos ahí en ello contenidos. El Comité insiste en ese sentido en que los informes no solo recojan la información legislativa o los avances administrativos, sino que recojan también o que reflejen, que intentan reflejar la situación de facto que se da en cada país, la realidad de los derechos sociales en los países. También es de interés mencionar que junto con los Estados, es un evento muy importante, también podrán presentar informes otros organismos especializados de las Naciones Unidas, por ejemplo, como la Organización Internacional del Trabajo, la FAO, la OMS, el ACNUR, y además junto con esas organizaciones que tienen vínculo con las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, las ONG también pueden presentar sus informes alternativos lo que puede suplir la carencia de información, porque como dijo el presidente anterior, los informes vienen maquillados, vienen bastante descafinados, esa posibilidad de aportar información en realidad puede servirle al Comité para tener una idea capaz sobre la realidad de los derechos sociales en cada Estado. Pero uno de los problemas mayores por lo que topa el Comité es la demora en la presentación de los informes o en algunos casos incluso la no presentación de dichos informes, porque ello no es obvio a juicio del Comité de que pueda emitir sus observaciones generales, incluirla en sus informes para darle publicidad que puede suponer un medio de presión a sus estados impugnadores. Bien, pues vamos a ver de modo breve, porque creo que el ponente anterior ha insistido sobre ellos, cuál es la opinión del Comité de Derechos Económicos y Sociales respecto del último informe, que es el último informe presentado por España. Citaré los impugnimientos nada más. Primero, cita algunos aspectos positivos, que también convendría decir, que toma nota por reconocimiento de la ratificación de una serie de instrumentos internacionales, del mismo protocolo facultativo, de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Portadas, y el protocolo facultativo de la Convención contra la Cultura y otros tratos o penas crueles, humanos y degradantes. Y asimismo expresa su satisfacción por ese paquete legislativo que ha sido tomado para el Estado español, cuyas referencias las pueden tener una vez que se metida el texto escrito. En cuanto a los incumplimientos, son bastante numerosos. La desprotección de los derechos económicos sociales, que la pone en evidencia el Comité. Sabemos que en España los derechos sociales, los derechos de naturaleza prestacional, no costan del mismo estatus jurídico, por lo tanto la misma justiciabilidad de la que costan los derechos civiles o los derechos políticos, y su ubicación en el texto constitucional, invita al Comité a cuestionar esa ubicación y a la falta de mecanismos procesales para poderlos invocar en sede judicial, y hace una serie de recomendaciones en ese sentido. También aprecia un papel mermado en la defensa del pueblo en cuanto a la protección y a la promoción de los derechos sociales. El respecto de las medidas de autoridad ha sido también bastante duro, el respecto de las medidas tomadas por el Estado español, y hace unas cuantas recomendaciones para que la crisis económica no sea un motivo para operar retrocesos en los derechos sociales, porque en la época anterior, y eso lo veremos a continuación, en la época anterior a la crisis ha habido muchos avances en la construcción del Estado social, tanto por el poder central como por los poderes autonómicos, y en ese sentido el Comité advierte de que las medidas de autoridad tienen que tener en cuenta lo adquirido y no suponer ningún reproceso. También lleva la atención sobre la desigualdad territorial en el disfrute de los derechos sociales, y creo que es una particularidad de los Estados descentralizados, y España no es ajena a esa cuestión. La autonomía política reconocida a los entes autonómicos supone que exista una cierta desigualdad tolerable. El Comité lo único que hace es llamar la atención sobre esta desigualdad, que no sea tan flagrante y que no suponga un desequilibrio en el ejercicio de los derechos sociales entre las comunidades autónomas. También llama la atención sobre la cooperación internacional, que el papel del Estado es bastante menor, no llega al 0,7% del Producto Interior Lucho, que es el objetivo a alcanzar. También hace referencia a colectivos minoritarios, como los inmigrantes, como los quitanos, que no disfrutan, que el Estado no despliega las medidas, las políticas públicas necesarias, para que ellos puedan tener un bienestar material, un bienestar material como lo propuna el Pacto de Derechos Económicos y Sociales. También llama la atención sobre la situación está grande del desempleo que todos conocemos, y recomienda que se refuerzen los programas y se adopten las estrategias necesarias para paliar o para luchar contra esta lacra. Sobre las cuestiones de género, tampoco la opinión del comité es bastante positiva, insta al Estado a que ahonde en esa materia y que siga trabajando en esa materia. Sobre la retención de los extranjeros en centros de internamiento, ha sido muy crítico respecto de la legislación española de la política que se lleva a cabo en ese sentido, y hace unas cuantas recomendaciones para que el proceso de ejecución sea conforme al derecho y sea respetuoso con todos los derechos sociales recogidos en el pacto. También llama la atención sobre un problema que es que conocemos todos, la violencia doméstica y la violencia de género, y insta al Estado español a que redobre sus esfuerzos para acabar con ese problema. El tema de la pobreza es un problema, una cosa no recurrente, y globa todo lo que hemos visto, y recomienda al Estado de manera vinculosa además que adopte y implemente un nuevo programa nacional de lucha integral contra la pobreza. El tema de los menores y la pobreza de los menores ha sido un tema también bastante, bastante señalado por el comité. También, referido al salario mínimo interprofesional, el comité recomienda que se garantice el salario mínimo interprofesional que permita a los trabajadores y a su familia, y a su familia, gozar de condiciones dignas de vida. El tema de extranjería también preocupa por las modificaciones introducidas por el Real Decreto del año 2012, que recortan los derechos de acceso de los inmigrantes en situación irregular a los servicios públicos de salud. El tema de las pensiones también ha sido tocado, porque han sido congelados, y su actualización no sirve los criterios consensuados. El tema de la familia, el consejo de la vivienda también ha sido un tema bastante criticado por parte del comité en su último informe. La vivienda, el tema de los desalojos forzosos, que era el que ha dividido el proyecto anterior. El problema de las personas sin hogar. Insiste sobre todo a que haya una definición oficial del concepto de persona sin hogar, que no la hay todavía. Sobre la interrupción del embarazo, también recomiendo al Estado que intente buscar la manera más adecuada para compatibilizarla con el ejercicio de la objeción de conciencia por parte de los médicos que se nieguen a ejercerlo, y que ese derecho sea garantizado por todos los centros sanitarios. También aprecia unas altas, que el problema de la droga, del alcohol, está en alta en España, y recomienda que se tome las medidas adecuadas para controlar esa lacra igual que el abandono escolar, que dice que ocupa un lugar bastante, bastante, un lugar en la cola de los Estados de la Unión Europea. También critica los arrecortes en la educación y la subida de las tasas universales, porque podría suponer una traba, un impedimento para que aquel que lo quisiera pueda terminar sus estudios universitarios. Sobre todo eso puede afectar a los grupos marginados y a las personas desfavorecidas. Hace también un llamamiento al Estado español en varios aspectos a considerar la ratificación de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores inmigrantes y de sus familias. Y por último, le pide al Estado que, eso es un mecanismo bastante novedoso que el Comité ha creado, que es el mecanismo de seguimiento y de supervisión de lo que ha hecho el Estado tras la emisión de sus observaciones. Pide que se incluya lo que se ha cumplido en el próximo informe cuando el Estado español lo presente dentro de unos años. El 10 de diciembre de 2008, en el emblemático día conmembrativo del 60 aniversario de la Declaración Universitaria de los Derechos Humanos, la Asamblea General adoptó el famoso protocolo facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, instaurando así un procedimiento claro, un procedimiento estrella, que es la presentación de comunicaciones por personas o grupos de personas que traen bajo la proyección del Estado de parte y que deben ser víctimas de una violación por ese Estado de cualquiera de sus derechos económicos, sociales y culturales. Hay aquí algunos de los elementos, algunos de los aspectos destacados de este protocolo facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, creo que han sido también abordados para no ser reiterativo a esta cuestión, no la voy a abordar, simplemente decir que se ha establecido un procedimiento que permite a todos los ciudadanos y incubar un procedimiento judicial por vulneración de todos los derechos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Eso redunda en la justiciabilidad y en la eficacia de esos derechos sociales. Bien, lo que me puede interesar más es la realización de los derechos sociales en España y la posibilidad de buscar encaje en la jurisprudencia que emana del Comité de Derechos Sociales de la Organización de las Naciones Unidas y su posible aplicación por los jueces en España. Sabemos que justo después de la aprobación de la Constitución Española del año 78 empiezan a unirse manifestaciones políticas portadoras de mensajes a favor de la necesaria concreción del programa social recogido en la Constitución o en la norma fundamental. Concreción que también sabemos que solo parcialmente le corresponde al poder central, ya que en virtud del marco de la posible autoatribución de las competencias por parte de las comunidades autónomas una vez que se constituían, una vez que se constituían, esas podrían desplegar sus políticas a favor de la construcción del Estado del bienestar al que el constituyente español se había conformido en 1978. El reconocimiento constitucional de la autonomía política y la precisión de las competencias en los distintos estatutos son la premisa necesaria para la identificación del Estado social autonómico y el respeto a la competencia del artículo 149.1 en su primer apartado es compatible con la capacidad de las comunidades autónomas para poder desplegar ese potencial socializador y poder llevar a cabo políticas sociales propias y diferenciadas en las materias de su competencia respectiva. En ese sentido, y aparte de las previsiones constitucionales establecientes, establecimientos necesarios para la construcción del Estado social español, gran parte de las comunidades autónomas han introducido en sus normas estatutarias, sus actas fundacionales, han incluido normas de referencia a los derechos sociales, normas de marcado carácter social que han permitido que estas comunidades autónomas fueran partícipes en la construcción paulatina del Estado social español. Y este compromiso se ha visto reforzado, se ha visto renovado con las últimas reformas estatutarias que han configurado derechos sociales. También, como saben ustedes, esta configuración ha sido echada abajo por el Tribunal Constitucional que ha despojado esos derechos, ha sido despojado de tal carácter, derechos sociales como derechos subjetivos, mejor dicho, por la sentencia 31-2000 del Tribunal Constitucional. No obstante, este compromiso con los derechos sociales por parte de las comunidades autónomas no ha mermado. Buena parte de ello es la actividad legislativa que han podido desplegar durante esos años y cuyo objetivo es satisfacer las necesidades sociales que resultarían, claro, estar sacrificadas y si se hubieran dejado al esfuerzo personal de cada ciudadano. Es cierto también que no todos los nuevos estatutos han incorporado catálogos de derechos exhaustivos de derechos como puede ser el andaluzo bien en catalán, desconozco el valenciano, pero no es menos cierto que también todas las comunidades autónomas y sin excepción han registrado profusamente sobre derechos de muy distinta naturaleza en muy distintos ámbitos, por ejemplo, familia, juventud, educación, trabajo, salud, etc. Por otro lado, y aquí creo que son los problemas, cabe señalar que esta actividad de índole prestacional ha tenido que conciliarse hace bastante tiempo con nuevas exigencias que traen causa de la globalización económica y las reglas del mercado, lo que dio lugar a una nueva lógica involucida en términos de bienestar ciudadano porque está declarado por las políticas de signo neoliberal que está por la Unión Europea. Y pues debido a ello, la citada actividad prestacional desplegada tanto por el poder central como por los poderes autonómicos ha ido decreciendo. Podemos citar algunas normas que testimonian de esa involución, podemos citar, por ejemplo, el Real Decreto 3-2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, el Real Decreto 20-2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y el aumento de la complexidad. Hay una serie de normas que no las voy a leer. Simple y llanamente mencionar que existe una batería legislativa, una batería legislativa cuyo contenido es reportar los derechos sociales, de reportar los derechos que venían siendo prestados y garantizados en la época anterior. Es verdad que las circunstancias, como decía, adversas que ha vivido España, han tenido un papel importante en este giro, no menos importante. Un giro, pero no menos importante. Mejor dicho, han sido las consignas, como decía, europeas, contenidas en instrumentos como el Pacto de Estabilidad Económica, que modula de modo irremediable el margen de maniobra estatal en el terreno socioeconómico y merma la libertad de los poderes autonómicos en la selección de los objetivos y en la afectación de sus propios recursos. Esta presión europea, como sabemos, ha culminado con la reforma del artículo 35 de la Constitución, que no hace más que elevar al rango constitucional una norma que existía en el ordenamiento infraconstitucional. Y este movimiento en el tablero constitucional, impuesto por el rango, como sabemos, que empezó siendo social y está haciendo, está gradualmente, mejor dicho, dejando de serlo, obliga, en virtud de una interpretación sistemática de la Constitución, en aras de garantizar su normatividad, a redefinir la cláusula del Estado Social de España. El Estado Social de España no puede ser lo que es antes de esta reforma del artículo 135 de la Constitución. También invita a redefinir el alcance de la autonomía política. La autonomía política era, antes de la reforma, tenía un alcance, antes de la reforma del artículo 135, que no puede tener después de la reforma de ese citado artículo 135. Además, sí, para Maserri, ese principio de estabilidad presupuestaria ha sido transformado transformado en regla inmediatamente aplicable a través de la Ley Orgánica 2-2012, convirtiendo lo mejor que viene contenido en los principios, en lo debido, contenido en una regla jurídica, invocable directamente en serio judicial, y que puede convertirse en un cambio de constitucionalidad para las leyes de presupuesto, tanto estatales como autonómicas. Pero la consecuencia es la merma, la consecuencia inmediata de todo ello, es la merma de la capacidad, la capacidad prestacional de las comunidades autónomas, que, como decía, que son los principales realizadores del Estado Social, en cuanto supone que el Estado Social tiene que quedarse continuamente subfinanciado. Una simple mención, porque creo que el tiempo no me permite extender sobre el mismo, que en el ámbito internacional las obligaciones están hechas para cumplirlas. Y existen sanciones por incumplimiento en el ámbito europeo, en caso de incumplimiento, cabe la posibilidad de imparar una sanción económica al ente incumplidor. En España, y se lo dijo el Tribunal Constitucional, en España en caso de que el incumplimiento fuera diputado del Estado, el Estado asume la responsabilidad. En caso de que el incumplimiento viniera por parte de las comunidades autónomas, también le corresponde al Estado español. Pero el Estado español puede repercutir sobre las comunidades autónomas el importe de la multa impuesta. El problema que se plantea, para ir cerrando, podemos exigirle al Estado español que cumpla con los compromisos adquiridos a nivel internacional, y lo que me interesan los contenidos de los derechos sociales que vienen a recorrer del Pacto Internacional de Derechos Sociales y Económicos y Sociales, ello puede suponer un incumplimiento de la normativa europea, puede un incumplimiento del Pacto Internacional suponer un incumplimiento de la normativa europea, y al revés, un incumplimiento de las exigencias de la autoridad de las normas europeas, tiene que suponer, forzosamente, un incumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Sociales y Económicos. Me encuentro ante ese dilema, cuál ha de cumplirse y cuál ha de dejar de cumplirse. Porque un incumplimiento de una norma supone un incumplimiento, forzosamente, de otra norma. Creo que la solución, y creo que la ha invocado el ponente anterior y además la reflexión de Luis, la niebla la tienen los jueces, y la tienen los jueces no porque lo llegamos nosotros, sino porque lo dice el artículo 10.2 de la Constitución. El artículo 10.2 de la Constitución es la bizagra que permite conectar el derecho internacional con el derecho nacional. Y hacer uso de ese mandato interpretativo. Los jueces nacionales, medidos para el poder judicial, porque es un poder neutro. No me puedo dirigir al poder político, porque el poder político, como lo he visto, presenta los informes, como lo presenta. De manera, como decíamos, maquillada. Pero el poder judicial no está vinculado por consideraciones de índole política. Por lo tanto, tiene que mirar, tiene que mirar el artículo 10.2, el juez está sometido a la ley y al derecho, a todo el ordenamiento jurídico. Y el ordenamiento jurídico tiene que sacar la Constitución y determina por dónde termina. Pero los tratados internacionales también forman parte de ese derecho nacional, de ese ordenamiento jurídico. Y el juez nacional tiene que hacer uso y tiene que integrar el contenido de los derechos sociales, contenidos de la Constitución, haciendo uso, aplicando los criterios interpretativos y la jurisprudencia elegida por el Comité de Derechos Sociales de las Naciones Unidas en el aspecto del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Ahora, lo que habría que esperar del Comité de Derechos Sociales, y voy cerrando, es la expresión de Bokkenford, reinar las normas constitucionales relativas a derechos sociales, ampliando lo que se denomina los contornos del bloque constitucional externo, y extrayendo contenidos precisos de estas normas susceptibles de completar el ordenamiento jurídico nacional, y más precisamente los derechos sociales contenidos en el texto constitucional. Y ello, además, estaría en perfecta armonía con lo declarado por el Tribunal Constitucional español, en su sentencia 36-1921, cuando afirma que los tratados son instrumentos valiosos para configurar el sentido y alcance de los derechos. Y cualquier derecho ha de ser interpretado en cuanto a los perfiles exactos de su contenido, de conformidad con el tratado o acuerdo internacional. Esto es para ti, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. A la interponencia, al profesor Agnánez, me ha parecido interesantísimo lo último que has dicho, y además, como estoy de moderadora, me voy a permitir roger sobre la mesa un tema, además, como tenemos la fortuna de tener a Cristian Curtis, pues estamos hablando de estado de bienestar, has tocado el derecho a la salud, has tocado el tema que yo considero, además, muy peligroso, que están cogiendo algunos estados, de decir que incumplen porque se lo manda la Unión Europea, entonces voy a tocarle un tema, porque como están los medios de comunicación y algunos que por redes sociales han visto, lo voy a decir que es la asistencia sanitaria de los inmigrantes en situación irregular. Es decir, que la semana pasada, bueno, el gobierno antes de las elecciones autonómicas dijo que iba a restituir este derecho, que lo quitó en el año 2012, ya ha recibido las correspondientes advertencias, además, en sede judicial nos encontramos que además ha hecho una interpretación en ocasiones extensivas de esta exclusión de los inmigrantes en situación irregular. Incumplimiento de tratados internacionales, bueno, no lo sé, no lo sé, no lo sé, de bastante. El gobierno dijo que la iba a restituir antes de elecciones, voy a dejar la valoración de por qué lo hizo antes de elecciones o no, porque además creo que todos lo sabemos, más me ha encantado la asistencia del Tribunal Constitucional que habla de la importancia de los tratados, porque además últimamente el Tribunal Constitucional de tratados, además, quitado de los votos particulares que tenemos, de los magistrados que ya todos conocemos, el derecho internacional parece que para él no existe, y entonces yo traigo a colación y voy a traer aquí que ahora el gobierno no para de amenazar a las comunidades autónomas que han decidido, sobre todo además, voy a decir, las que ahora no se corresponden políticamente con el gobierno estatal, de ofrecer la asistencia sanitaria y las continuas amenazas, aquí que se esconde el gobierno, que le está diciendo a las comunidades autónomas las primeras fueron de que iba a incumplir el derecho de la Unión Europea a acelerar asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular. Pero es que la semana pasada ha seguido amenazándolas de que las va a llevar, bueno, al Constitucional ya las ha llevado, porque el recurso no lo ha quitado, después de que, de todo, estamos esperando a que haya una Constitucional aquí en estos días. Entonces, ¿qué va a pasar de aquí al día 20 de diciembre? Pues no, lo que si el gobierno a lo mejor va a decir que va a volver a darle la asistencia sanitaria, como promesa, como promesa. Entonces, el derecho a la asistencia sanitaria, a mí, por ejemplo, me parece muy interesante que, además, creo que el profesor Jimena, cuando ha intervenido en algún foro, incide mucho en este aspecto y creo que es muy importante que las comunidades autónomas tengan claro lo respaldadas que están a nivel internacional por esta actuación, frente, además, a las amenazas que el ministro está, de la semana pasada volvió con el tema de la asistencia sanitaria de los inmigrantes en situación irregular. Habrá que ver, habrá que ver si nos sorprende que una constitución aninota, a ver si se llama a los tratados, en este sentido, por lo menos, por lo menos, al gobierno recurrió y ha levantado la suspensión en cuanto que ha dicho que le puede, que ese aspecto puede, ha levantado la suspensión. Entonces, en cuanto a la importancia también de las rentencias y la situación que estamos viviendo con un tema, y sobre todo a mí, lo que más me llama la atención es que en esto no se está jodiendo el gobierno para nada. Es decir, los medios de comunicación y el derecho a la salud está dando importancia y el respaldo, y sobre todo, debería de incidirse mucho en que, a nivel individual, las personas que están obligadas en estos momentos a suscribir, si quieren la asistencia sanitaria, y pagarla, si hacen el convenio especial, lo respaldadas que están, y lo que podrían demandar a nivel individual, el cumplimiento del tratado, en este sentido, y digo, del tratado que podrían utilizar varios, en este sentido, la situación de la amenaza constante que están teniendo en estos momentos entre ellas, además, no solo la valenciana, ahora, en estos momentos, ser también andaluzada por el tema del derecho a la salud, en este sentido. Yo creo que la cultura tribunal, no, la referencia de ser una acción al derecho internacional, no se limita esa sentencia, tengo unas cuantas sentencias, lo que pasa que he tenido que... Que es la antigua, ¿no? Sí, sí, son la antigua, sí, son la antigua, se hizo referencia al derecho agropeo, hizo referencia al pacto internacional de derechos civiles y políticos, también hizo referencia al pacto internacional de derechos económicos y sociales, en una de sus sentencias, incluso hizo referencia a la declaración de los derechos humanos, que no es un texto jurídico, también hizo referencia a tratados internacionales firmados, pero no ratificados por España, en varias sentencias cuyas referencias no tengo aquí ajustadas, o sea que el Tribunal Constitucional, durante los primeros años de su andadura, ha sido comprometido con el derecho internacional, tenía ese compromiso y lo ha manifestado en muchas de sus sentencias, últimamente habrá que estar o que llegue en las próximas sentencias. Sí, sí, no sé, no sé, si el Tribunal Constitucional resulta muy interesante en los últimos pronunciamientos, y sobre todo en los votos particulares, hay que reconocer que los votos particulares se están acordando de los tratados en algún sentido, y menos mal que luego, como ya enlazaremos con la carta social, por lo menos se están recordando bastante los juzgados a nivel ordinario, es decir, las instancias en este sentido, inferiores al Tribunal Constitucional. Bueno, voy a dar la palabra con este monstruo. Es que el tema de lo de... No, es que como los medios de comunicación, además, yo creo que lo eran todos ustedes, la semana pasada, además, el ministro fue bastante tajante amenazando a las comunidades autónomas, ¿no? A ver, el profesor Carlos Azul. No. El profesor... Al entorno del Tribunal Constitucional. A ver, sacando la conformación actual del Tribunal Constitucional y... A ver, una cuestión es que es derivado de esta consideración de los principios rectores como algo que está puesto ahí. Entender que la existencia del principio recto impide a las comunidades autores avanzar más allá en el proceso de derechos es una locura. Los principios rectores abren la posibilidad de desarrollo normativo de acuerdo a las competencias establecidas y de acuerdo a las competencias que tienen las comunidades autores en materia de derechos sociales. Así que, los principios rectores son un piso, no un techo. Si decirle a una conguna que usted no puede convertir el derecho a la salud en un derecho subjetivo, demente entender lo que es una norma de habilitación en una prohibición. Digo, esto no tiene pie ni cabeza. Lo que... La mejor lectura del principio recto es si uno lo... si al leer es, bueno, ofrecen discrecionalidad a las autoridades que tienen competencia para ello y en materia de sanidad, educación, protección social, etc., gran parte de esas competencias están devueltas a las comunidades autores. Entonces, en ese marco las comunidades autores pueden avanzar más allá de la garantía constitucional o la falta de garantía constitucional de los principios rectores. Decir que no pueden porque los derechos sociales están considerados como principios rectores y no entonces confieran como derechos subjetivos es entender eso como techo y no como piso. La idea de los principios rectores es que, bueno, no podemos en este momento, en 1978, considerar los derechos sociales como derechos intersegibles. Vamos a darle un margen de discreción a los poderes políticos para que desarrollen estos derechos a partir de normativa intraconstitucional. Pero cuando hacen eso las comunidades autónomas, uno no puede decir que están incumpliendo con el mandato constitucional, porque están cumpliendo con el mandato constitucional. Y, como han dicho bien los dos, esto es una exigencia del derecho internacional de los derechos humanos, que le dice al Estado que el Estado, usted, de acuerdo a la repartición de competencias que tenga, garantice esto como derecho. Así que si es agrandir el corredor de las comunidades autónomas, las comunidades autónomas están cumpliendo por su actitud intersegible. No han cumplido por su actitud y no es cumplida con la constitución ni remotamente ni unidad con la constitución. Y esto simplemente por la entrada de la tribusión de competencias y por la configuración de los capítulos de los derechos en los principios efectos. Lo otro es el principio de no discriminación, el principio de igualdad, la interdependencia con el derecho a la vida, el derecho a la interdactividad, el derecho a la familia, etcétera, etcétera, son directamente derivadas de la parte del derecho fundamental y si los migrantes y los irregularidades son personas, entonces se les aplica toda esa garantía. Me parece que cualquier persona razonable que mire estas apelaciones del Estado Central para reducir garantías concedidas a nivel autonómico, se caen por falta de argumentos. Y la idea es el único, la otra, el otro argumento es que esto es exigido por la Unión Europea. Lo que exige la Unión Europea en general es alguna disciplina friscada, simplemente, pero de eso no se deriva la necesidad de suprimir el derecho social, no podés suprimir otras cosas, suprimir datos extraordinarios del Estado, hay que evitar los medios para, utilizando los recursos disponibles, cumplir con obligaciones prioritarias en el modelo de uso humano, reordena el presupuesto de otro modo. España es un país que tiene mayor evasión fiscal y que tiene mayor, que logra obtener de los recursos disponibles menor cantidad de recursos fiscales. Bueno, esa es una forma de arreglar la cuestión, no es la de reducir, sino la de ampliar el paquete fiscal a partir de modificar el régimen tributario, cobrar el impuesto sea lo más rico que es la plataforma. Decir que de esto se deriva necesariamente recortar derechos sociales no tiene ni cabeza, son necesariamente incompatibles esta idea de la disciplina fiscal con la que estoy en desacuerdo en momentos de crisis son momentos para endeudarse porque endeudarse significa la posibilidad de reactivar la economía, esto es un principio que iniciar no va, es decir que en momentos de crisis o en momentos de recortar es una receta para el precipicio, pero aún cuando uno entiende que la disciplina fiscal es digamos una espada una prevención contra la irresponsabilidad del populismo y crear programas que no están financiados así que digamos hacer derechos de papel o derechos simbólicos podría ser aceptable como idea pero una buena gestión implica no estar endeudado de un modo que no se pueda hacer el deudado pero el de este es el momento de gastar en programas sociales no el momento de recortar para no ser porque esto va a agravar la crisis esto parece obvio así que decir que se deriva de la unión europea necesaria de recortar derechos no tiene ni peña ni cabeza es una intervención completamente retorcida de un principio que ni siquiera es un principio constitucional y tiene que ver con los derechos humanos que es digamos un principio de buena gestión pública que es el de una cierta disciplina fiscal en ningún manual está escrito que el Estado no puede tener algún nivel de deuda cualquiera en su economía doméstica cuando necesita comprar una heladera nueva saca un crédito el problema es el nivel de endeudamiento que sean imposibles de cumplir pero el problema es que no solo se combate la deuda también se limita el gasto aunque usted tenga super hábitos para gastar ese es el problema no lo gaste usted tiene que tenerlo pero no lo gaste no se marca siempre el dinero y ahí viene el tema de la orgánica todo el año 2012 limitación del déficit pero limitación también de la posibilidad de gastar dinero sí, gracias una pregunta muy rápida bueno, primero enhorabuena por la intervención en Hamid y por las cuestiones que ha solicitado una cuestión al hablar sobre todo del sistema universal en las dos primeras ponencias y ponerlo en conexión con la crisis económica aunque es una crisis mundial y financiera como estamos en Europa corremos el riesgo de hacer una reflexión solo desde Europa no un poco eurocentrista yo quería preguntarte porque conoces bien sistemas regionales la carta árabe la carta africana también etcétera como estamos hablando de un sistema universal claro, aquí nos hemos planteado ahora si rebajar derechos sociales por la crisis entonces en los países que ya de por sí están en vías de desarrollo vamos a decir ¿qué hacemos? ni siquiera nos lo respetamos porque ya están recortados permanentemente a Vinicio entonces yo lo que quería preguntarte es lo digo por y a más esa reflexión a mayor esa reflexión de recorte por crisis económica se lleva también en los sistemas regionales en conexión o en otras áreas del mundo a la hora de aplicar el pacto de derechos económicos y culturales es decir ¿se utiliza ese pretexto de la crisis que en el caso de ellos era permanente para recortar o a pesar de la situación económica y de los recursos disponibles hay actuaciones que son relevantes para la defensa de los derechos sociales y no solamente austeras o a navajas yo creo que los parámetros intelectuales de reflexión desde aquí no son los mismos que operan ahí para empezar aquí se empieza a partir desde la premisa del Estado de Derecho Estado Democrático Social de Derecho habría que preguntar como constitucionalista y me hago muchas veces esa pregunta ¿cabría la posibilidad de definir como Estados esos Estados aplicados son Estados en términos de Derecho Constitucional podremos o podemos invocar la noción de Derechos Subjetivos en términos de Constituciones estas constituciones son de rango normativo son puramente semánticas son problemas que habría que solventar antes de abordar esa cuestión porque incluso la noción de Derechos Subjetivos no está en el mercado político y la posibilidad de recurrir tampoco está en el mercado político por ejemplo yo podría hablar del caso de la última reforma de la Constitución Humana aquí en la Constitución Humana porque se configuran muchos derechos ha sido una reforma bastante amplia que ha dignificado el estatus de legislador en el sentido de que ha introducido roto con el Constitución en los francés y ha introducido una amplia gama de derechos fundamentales entre los cuales muchos derechos sociales configurados como programa pero existen dos derechos sociales que vienen configurados como derechos subjetivos por tanto invocables en sede judicial pero sigue operando en el intérprete Constitucional marroquí la noción de lo que llega a la ley por tanto ese contenido constitucional sigue siendo desconocido por el operado jurídico incluso por el profesor universitario habrá que esperar lo que llega a la ley para saber si tenemos un derecho constitucional o no por tanto si tenemos un derecho constitucional y si aceptamos y tenemos que aceptar luchar por esa supremacía constitucional por tanto lo que viene la Constitución tiene rango constitucional y tiene que tener eficacia directa y puede ser invocable directamente en sede judicial pero no es así los intérpretes del derecho constitucional y menos los jueces que tampoco están muy bien formados en derecho constitucional moderno por tanto esas cuestiones los parámetros que nos guían para plantear esas cuestiones no son los mismos que operan en nuestros estados creo que habría que empezar por preguntar si de verdad estamos ante estados con el concepto moderno que se maneja aquí en Europa o no no sé si he contestado bien si he guardado la más contestado con más preguntas pero es lo que es que es delicada la respuesta vamos a descansar media hasta las 12 y retomamos la sesión a las 12 gracias gracias